Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de Champions entre el equipo Pule y el Dinamo de Kiev y el mensaje de Leo Messi en redes sociales que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar esta primera noticia y es que hoy es un día clave para el Barcelona en lo que tiene que ver con la rebaja salarial, la dimisión de Bartomeu como presidente del Barcelona acompañado de sus directivos no ha cambiado la postura de los jugadores con respecto a la rebaja salarial que les pide el club, la segunda en el 2020. Evidentemente las posiciones de los futbolistas continúan distanciadas y consideran que Carles Tusquets, presidente de la comisión gestora, no está legitimado para llevar a cabo la reunión en la que decidirán si aceptan o no la reducción de sus sueldos. A consecuencia de la crisis por la que vive el club en medio de la pandemia del COVID-19, en el día de hoy estaba pautada una reunión de la mesa de negociación del club con los representantes de la plantilla del primer equipo blaugrana y el personal no deportivo del club. El Barça buscará a través de su junta gestora llegar a un acuerdo para el ajuste de la masa salarial con un plazo de negociación que vence este jueves 5 de noviembre. De no llegar a un acuerdo en la reunión el Barça ha programado un nuevo encuentro para mañana en el que se tendrán que conocer las decisiones finales. La mala noticia para el club es que la mayoría de los jugadores siguen sin estar de acuerdo con las condiciones de la reducción de sus salarios. Ante la negativa desde las oficinas de Can Barça están en la búsqueda de alternativas y fórmulas para conseguir un entente que beneficie a todas las partes. Una de las últimas según informa Cataluña Radio ha sido la propuesta de cobrar las cantidades que serán recortadas cuando sean embajadores del club. Figura que los jugadores pueden asumir a la conclusión de sus contratos y ya retirados. El presidente de la junta gestora y máxima autoridad del club tras la dimisión de Bartomeu, Carles Tusquets, advirtió hace un par de días que el club necesita seguir reduciendo gastos de cara al futuro. El mandatario Blaugrana había expresado que esperan que todos, incluidos los jugadores, estén a la altura porque si persiste la negativa el club se verá obligado a tomar decisiones unilaterales. Tusquets también había apuntado que es una situación incómoda y compleja para el Barcelona, comentó. Tenemos que actuar en dos líneas, expresó. Para ello, el economista señaló que el club debía disminuir gastos y sacar ingresos de sitios que hoy no existen porque existe una absoluta incerteza en cuanto a los ingresos principales. Comenta, evaluamos que para equilibrar habrá que hacer unos esfuerzos de unos 300 millones de euros. Sentenció. Ahora el Barcelona espera contar con sus jugadores para proteger el futuro económico de la institución. Por tanto, chicos, situación delicadísima económicamente la que está sufriendo el Barcelona. Vamos a ver la postura de los jugadores. Vamos a hablar ahora, chicos, de los tres jugadores del Barcelona que fueron vendidos en contra de su voluntad. Al igual que en el Real Madrid, el Barcelona también existen casos de jugadores que no querían ser vendidos y cuya intención era la de seguir vistiendo de azulgrana. No obstante, tanto la directiva en su momento como entrenadores que habían en aquel entonces decidieron que lo mejor para el equipo era el desprenderse de ellos. Por ejemplo, en el Barcelona hay tres casos, como decimos. Primero es el de Ronaldinho, sin duda uno de los hombres que más puede doler recordar el barcelonismo, ya que Diño era pura magia dentro de los terrenos de juego. Ofreció temporadas de auténtica locura en el Camp Nou y llegó a ser el mejor jugador del planeta y uno de los mejores de la historia. Pero llegó Pep Guardiola al banquillo del Camp Nou y todo eso cambió, ya que no quiso contar más con él en su plantilla. Es cierto que las últimas temporadas de Ronaldinho en el Barça fueron bastante malas, más recordadas por sus polémicas extradeportivas que por su juego dentro del verde. Terminó firmando por el Milan, a cambio de poco más de 24 millones. Luego también tenemos la figura de Samuel Letó. El delantero camerunés era una gran figura en el Barcelona de hace ya años, en 2009. Pero lo cierto es que le pasó lo mismo que a Ronaldinho. No terminó de encajar bien con Guardiola, pero el africano era mucho más descarado que el brasileño. Y sí que protagonizó varios agarrones con el técnico de San Pedro. Pep quería desprenderse de sus servicios a toda costa para poder fichar a Zlatan Ibrahimovic. Y finalmente lo consiguió. Se lo vendió al Inter de Milán por 20 millones. Y el sueco hizo el camino contrario por unos 24. Y luego tenemos el más reciente, el caso de Luis Suárez. Y es que ocurrió en este mercado último de transferencias. La llegada de Ronald Koeman vino con polémica, ya que desde el minuto 1 dijo que quería fuera del club al delantero Charrua. Algo a lo que se negaba el futbolista una y otra vez. Finalmente fue Bartomeu quien negoció con el delantero para rescindir su contrato y convertirlo en agente libre. Suárez, como ya sabéis, acabó firmando gratuitamente por el Atlético de Madrid. Donde ya lleva 4 goles en 5 encuentros de liga. Por tanto, estas son las 3 figuras que el Barcelona echó en contra de su voluntad. Vamos a analizar ahora muy rápidamente cómo ha ido el partido de Champions League en el Camp Nou. Este Barcelona-Dinamo de Kiev. El Barcelona que ha vuelto a ganar. Un Barcelona que tiene una cara muy diferente en la Champions. A diferencia del Barcelona que tenemos en la liga. Un Barcelona que, como decimos, ha ganado 2-1. Con un gol de Leo Messi que abría el marcador en el minuto 5 de penalti. Gerard Piqué ponía el 2-0 en el marcador en el minuto 65. Y Víctor Tchintzankov en el minuto 75 que ponía el 2-1. Vamos a ver qué once inicial ha sacado Ronald Koeman. Marc-André Ter Stegen que ha vuelto al equipo por primera vez en la temporada. Con Serginho Dest y Jordi Álva en los laterales. Centro de la defensa para Piqué. Y Frenkie de Jong novedad en el centro de la defensa con el holandés. Doble pivote nuevo con Busquets y Miran en Pjanic. Medias puntas para Leo Messi. Ansu Fati y Pedri. Y arriba Antoine Griezmann salieron durante el transcurso del partido. Carles Saleña, Ousmane Dembélé, Climent Lenglet, Francisco Trincao y Sergi Roberto. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 8 para Dinamo de Kiev. 22 Barcelona. Tiros a puerta 14 para los culés. 7 para Dinamo. Posesión 64% Barcelona. 36 para los ucranianos. Acierto en el pase. 92% Barcelona. 87 Dinamo. Faltas 10 Barcelona. 4 Dinamo. Tarjetas amarillas. Ninguna para el Barça. Una para el Dinamo. Ninguna tarjeta roja. Fueras de juego. 2 Barcelona. 0 Dinamo. Y saques de esquina. 10 para Barcelona. 8 para Dinamo de Kiev. Por tanto, después de la victoria del Barcelona y la victoria de la Juventus de Torín por un gol a 4 en Hungría contra Ferenvaros, queda de la siguiente manera. Barcelona 9 puntos primer lugar. Juventus lo sigue con 6 puntos. Y Dinamo de Kiev y Ferenvaros con un punto. Por tanto, el Barcelona a falta de 9 puntos le saca 8 a Dinamo de Kiev y Ferenvaros. Por tanto, virtualmente ya clasificado para la siguiente ronda y ya podría estarlo matemáticamente en la siguiente jornada. Vamos a acabar hablando del mensaje que ha dejado Messi en redes sociales. Y es que Diego Armando Maradona se recupera en el hospital de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Muchos fueron los que enviaron sus mejores deseos al Pelusa. El argentino Leo Messi recurrió a sus redes sociales para hacerle llegar un mensaje a Maradona. Comentó Diego, toda la fuerza del mundo. Le escribió el 10 del Barça. Mi familia y yo te queremos ver bien lo antes posible. Un abrazo de corazón, finalizó el atacante de Argentina. Junto a estas palabras, una fotografía de Leo Messi junto a Diego Armando Maradona. Porque el rosarino guarda mucho cariño a la hora entrenador del gimnasia y esgrima. Toda Argentina y el mundo del fútbol en general está muy pendiente del estado de salud de Maradona. Su operación salió bien y ahora todos rezan para que se recupere lo antes posible. Aquí podemos ver el mensaje de Leo Messi en Instagram. Aquí está el texto y la foto de los dos cracks argentinos de Leo Messi y Diego Armando Maradona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!